Hola amigos de un saludo, no digo no hay gente, como no es el capítulo, en un saludo, amigos míos, estamos de vuelta a lo que es Looney Tunes, un bendito mundo de locos como yo, si me escuchan algo diferente gente es que parece que me voy a enfermar, pero a ver amigos, como ya lo habrán visto en el título, vamos a avanzar a nuestros personajes de estrellas, los vamos a subir de estrellas gente, eso me pone bastante contento, porque hay personajes que son fuertes, vean para acabar de nada, bueno para aquí, vamos a recoger esto, que son unas cositas del evento, creo que están bien y creo que eso sería todo, pues sí, ahora sí gente, sin darle más vueltas al asunto, ay que estúpido me metí en espectáculo, gente, tengo personajes yo diría que fuertes que pueden ascender, entonces bueno, eso me pone muchísimo más contento, vamos a empezar porque a ver, quiero ver cuántos son, no le vamos a dar muchas vueltas al asunto, porque a ver, traigo la garganta medio jodida, no medio enfermo, así que vamos a lo que vamos en el video, vamos a ver, son 10, 20, 30, 37 personajes, a ver, y hay unos que son muy buenos, así que bueno gente, vamos a empezar, primero venga, a ver gente, activo esto, primero venga, vamos a empezar con lo que es el Porky, ¿no? el Porky, el original, el normalito, el papachurro, eh, que a ver, es del pueblo, ¿qué tal? Apenas vi un comentario que me dejaron, que el rojo es, este, la rivalidad, no es el equipo, la azul es la, la, el equipo, y el rojo es la rivalidad, yo pensaba que esos eran sus dos equipos, pero no, apenas vi un comentario que me estaban, no, Farty, eres un imbécil, no es así, no es así, no es así, y bueno, pues ahora ya sé, ahora gente, nos vamos con el Lopat, de las abominaciones, ya lo tenemos a cuatro estrellas, a ver, aún no tengo, ni siquiera tengo completo el equipo de las abominaciones, pero ya los voy potenciando, cuatro estrellas para el Lopat, bien, luego, Quique, ojo de halcón, que es de los, eh, ¿cómo se llaman? De los piratas, pues miren gente, otro personaje, a ver, vamos dos personajes, en cuatro estrellas, venga, y los dos tienen cuatro, el otro cuatro cósmicas tenía, tenía igual tres, pues miren, Quique, ojo de halcón, y el Lopat, se van a cuatro estrellas con tres cósmicas, ahora, en vez de Lopat, nos vamos con el Oh Mike, pues bueno, se va a 3.2, que a ver, ese tipo tiene cuatro cósmicas, pero, apenas tiene 3.2 normales, pues bueno, luego nos vamos con Yosemite Sam Cazador, que a ver, de este malito mal nacido, ¿cómo conseguí tantas fichas? Pues a ver, gente, otro personaje, que se va a cuatro estrellas, y aparte, este tipo se va a poder ir a 4.1, no sé cómo conseguí tantas fichas de él, pero, pues está chido, ¿no? O sea, está chido que, que lo llevemos ya a 4.3, que a ver, ahora no vi gente con cuánto empezamos, estamos empezando con un millón, ¿cuánto? Un millón 398 mil, 398 mil, vamos a ver cuando acabemos cuánto tenemos, ahora, ¿no? Con la abuelita, con la abuelita Girl Scout, pues bueno, se va a, ah, no, pues, a ver, quedan 80 piezas, ah, no, se va a 3.2, ya me había emocionado porque dije, a ver, ¿otro personaje a cuatro estrellas? Pues no, pero bueno, Petunia Granjera se va igual a 3.2, no está mal, tiene tres cósmicas, no la uso, no la potencio, no nada, pero, de algo me va a servir. Ahora, aquí empezamos con los personajes buenos, gente, que a ver, no lo tengo en 7.7, 7.1, ¿no? Pero a ver, el Doctor Lucas de los Chiflados, pues se va a 4.1, poquito a poquito va agarrando el camino, ¿no? Poquito a poquito, a ver, sube un tanto de poder y es de... Ay, perdón, gente, es que les digo que ando medio enfermo, este es un buen personaje que me sirve porque ya tengo al equipo completo ahora, pues miren, el Conejo Risueño, gente, el Conejo Risueño se va a 5 estrellas, está en 4.3, se va a 5 estrellas con 3 cósmicas, pues perfecto, perfectísimo con el Conejo Risueño, vean, de 14.900 y tantos, se va a 16.794, creo que bastante bien, a ver, venga, ¿no? Luego el Sam Shipdog, que es el original, sin copias, el normalito, el personaje original, a ver, ni siquiera carga, carajo, el personaje original se va a, bueno, a 4.2, a ver, no sé por qué no carga, yo sí quiero que me cargue la imagen, a ver, el Sam Shipdog, pues bueno, a ver, a ver, amigos, que ahí verán una pequeña pausa, pero bueno, ya cargó, el Sam Shipdog se ve en, bueno, está en 4.2, a ver, ahora creo que me faltaba también esa pausa para respirar un poco y ahí vamos, ¿no? Ya 10 personajes, gente, a ver, los chiflados y las abominaciones creo que es lo mejorcito, entonces bueno, sigamos con el Duke Roger, este de la campaña de espacio, se va a 4.2, creo que este tipo, o al menos espero muy pronto que a todos los del espacio sean los que lleven más rápido a 7.7, pero venga, a ver, Gossheimer, que, Gossheimer Defensa, que es ahorita el que está en la torre de defensa, en la torre de, en la torre, gente, ¿me entienden? Pues bueno, miren, a ese tipo lo vamos a poder llevar a 5 estrellas, a ver, Gossheimer Defensa se va a 5 estrellas, maldita sea, pues bueno, perfectísimo, ¿no? 5 estrellas con 4 cósmicas, no sé por qué lo subí a nivel 20 y está un poco tuneado, pues bueno, a ver, no está mal, se va a 5.300 y tantos de poder, venga, eh, venga, 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 ahora el Sam Carricoche, que es este, del equipo del Monster Truck Yosemite, pues bueno, se va a 4.1 con 2 cosmiquitas, no está mal el Sam Carricoche, eh, no está nada mal, ahora, el Elmer Cupido, pues se va a 4.2, estos son personajes, pues, regulares, no me refería a que todos estos son buenos, pero si hay dos, tres personajes que vamos a subir que son muy buenos, pues bueno, el Elmer Cupido, 4.2, esta que es Lola Casa Estrella, se va a 4.3, pues bueno, un poquito más y se va a la 5, a ver, creo que ya empiezan a agarrar forma mis personajes, no empiezan a agarrar forma, ahora, el Box Marciano, vean, es lo que les digo, a los del espacio, pues es a los que siento yo que más rápido voy a llevar a las 7.7 estrellas, más que nada por los átomos, ahora, este que es el Coyote Pajer Real, se va a poder ir a 4.3, venga, perfectísimo, eh, Coyote Pajer Real, que aunque lo tengo un poco tuneado, aunque no le tengo mucho nivel, pero bueno, a ver, que si me sale su equipo, a ver, ¿de qué equipo es? Ok, es de los Imperiales y empleado, ok, pues bueno, no está mal, ahora, a ver, gente, otro personaje que es bueno y que vamos a potenciar, es el Box Béisbolista y lo vamos a poder llevar a 5.2, a ver, y tiene 3 cósmicas el malnacido, eh, pues bueno, gente, 5.2, este no recuerdo cómo conseguí tantas de sus fichas, porque a ver, teníamos 500 fichas, a ver, pues bueno, no recuerdo, pero qué excelente, se va a 5.2 con 3 cósmicas, sigamos, gente, ahora, otro personaje bueno, el Porky Casaliebres, que se va a 5.3, a ver, a 5.3, este creo que ha estado consiguiendo sus fichas en espectáculo, así que bueno, 5.3 de 20.800 a 21.344, ahí va, ahí va, ahí va, luego que es el Van Coyote, que este, pues sus fichas las consigo cuando viene en la torre, recordemos que este sale seguido en la torre, pues se va a 5.3, igual que el Porky Casaliebres, ¿no? 5.3, sigamos, ahora, otro personaje bueno, pues es el Caperúnejo Rojo, el Caperúnejo Rojo se puede ir a 5.2 con una cósmica, quita, a ver, está bien, ¿no? Y aparte del Caperúnejo Rojo lo utilizamos bastante en este evento que está activo, en el evento en curso, ¿no? Pues bueno, a ver, el Caperúnejo Rojo se va a 5.2, sigamos, ahora, el Canasta Artillero, que este, pues es de los Piratas, y creo que es del equipo del titular de los Piratas, pues bueno, se va a 5.2, vamos a subirle, vamos a subirle unos cuantos niveles, ¿no? Ya también quiero empezar a potenciar a los Piratas, entonces bueno, ahí le vamos potenciando un poco. Ahora, la Brujaleza, que esta sí no sé muy bien, bueno, es del espacio, creo que la consigo en la campaña del espacio, pues bueno, se va a 5.4, no está nada mal, y está muy cerca de las 6 estrellas, gente, está a nada de las 6 estrellas, 36 fichas y se va a las 6 estrellas, perfecto, ¿eh? Perfectísimo. Ahora, el Box Bunny original, el sin copias, pues se va a 6.3, que a ver, tiene 3 cósmicas al mal nacido, ¿eh? Tiene 3 cósmicas, no está nada mal, 6.3 para el Box Bunny, pues bueno, ahora, gente, otro personaje fuerte es Petunia Lunar, que a ver, se va a 6.5, sí, gente, se va a 6.5, déjenme ver si puedo, pues bueno, miren, y aparte podemos conseguir 60 fichitas más, pues nos vamos acercando, porque a ver, ya está a nada, a nada, a nada, a nada, 110 fichas, gente, de llegar a las 7 estrellas, no está mal, ¿eh? A ver, Petunia Lunar creo que es la más fuerte que hemos potenciado, así que perfecto. Ahora, otra fuerte, pues es Petunia Atenea, que se va a 6.1, pero Petunia Atenea tiene 4 cósmicas, está muy, muy bien, pero bueno, sigamos, ¿eh? A ver, ya subía las 2 Petunias, creo que son las Petunias más fuertes, ¿no? La lunar y la de los, la de los lunares y la de los divinos, pues perfecto. Ahora vamos con el Pato Lucas, que se va a 6.2, igual el mal nacido tiene 4 cósmicas, ¿eh? A ver, va bien, va bien, va bien, ¿eh? Ahora, el Elmer Gruñón, que a ver, este no sé por qué lo potencie tanto, pero bueno, pues se va a 6.2 con 2 cósmicas, venga, le va echando fibra. Ahora, el Silvestre Junior Pescador se va a 6.3, pues miren, se va acercando también, siento que los Silvestres este, que es el Silvestre Pescador y el Silvestre Junior Pescador, los llevaré pronto a 7.7 y empezaré a farmear, pues sus átomos, ¿no? Ahora, el Silvestre Astronauta, pues se va a 6.2, venga, a ver, le van echando ganas, ¿eh? Con 4 cósmicas, 6.2, a ver, ¿dónde están los...? Sí, siempre que sube un astronauta, suben todos los astronautas. Pues bueno, igual, se va a 6.2 con 4 cósmicas, la bolita astronauta. Venga, aquí está, el Silvestre Boy Scout se va a 6.3, creo que fue lo mismo que el Silvestre Junior, ¿no? El Silvestre Boy Scout Junior, o ¿cómo se llamaba? Algo así, pues bueno, se va a 6.3, no está mal, no está mal. Ahora, aquí está el otro astronauta, les digo, cuando sube un astronauta, suben todos los astronautas. Pues bueno, se va a 6.2, ahí le van echando, a ver, que no los tengo tan potenciados ni nada, pero al menos ya suben de estrellas. Ahora, el Claudio Boy Scout se va a 6.1, y a ver, está algo cerca del 6.2. Venga, a ver, a ver, no es la gran cosa. A ver, gente, ahora, este es otro personaje, a ver, ahora este va a ser el más fuerte que voy a subir. Mi Quique Horus se va a 7, 7.5, maldita sea, está ya muy cerca del 7.7. ¿Cómo lo consigo? Ah, ok, lo consigo con las recompensas del I más de la alianza. Pues bueno, a ver, mi Quique Horus se va a 7.5. A ver, las flechas se las tengo que cambiar, ¿eh? A ver, estas se las tengo que subir de nivel, y estas se las tengo que cambiar por unas moraditas. A ver, no había visto que lo tenía tan bajo en sus artilugios, ya lo estaré checando. Pero bueno, mi Quique Horus se va a 7.5. Este sí o sí sale en la portada. Ahora, gente, otro fuerte, le estoy diciendo que ahora sí había fuertes. A ver, no son de mil millones de poder, pero creo que ya es un algo. Elmer Arconte se va a 7.2. 7.2 con tres cosmiquitas, ¿eh? 7.2 con tres cosmiquitas, y a ver, creo que empieza a agarrar mucha forma. ¿Lo puedo tunear? Ojo que lo puedo tunear. Pues bueno, vamos a tunear a Elmer Arconte. Tuneo 32, y bueno, ahora me faltan los átomos. Venga, a ver, pero un tuneo 32. Y a ver, gente, ya tiene 52.473 de poder, maldita sea. A ver, ya con eso vamos subiendo, ¿no? A ver, va bien, va bien, va bien. Ahora sí, ya me faltan menos, ¿no? Porque esto es... Ah, bueno, pues nos vamos con el último, pero no menos importante. Silvestre Slaslo. Se va a 7.7.1. Perfecto, gente. Perfectísimo. Pues a ver, creo que no está nada mal, ¿eh? Subimos personajes buenos. A ver, los mejores, pues obviamente es Silvestre Slaslo, este de ley. Es Elmer Arconte, obviamente, gente. Ya con su... A ver, el tuneo, ya los tuneos elevados le suben bastante el poder a los personajes, ¿eh? Sería también, pues, Kike Aorus, obviamente. El mamadísimo Kike Aorus. El otro que podría ser, gente. Pues bueno, obviamente, Petunia Tenea, eso es obvio. Petunia Lunar, también esa. O sea, no podía faltar en la lista. El Pasto Lucas también, miren. Creo que no está nada mal. Lo he visto mucho en contienda. Ya ha avanzado. También el Caperonejo Rojo. No está nada mal. El Caperonejo Rojo. Bueno, a ver, otro que más, gente. Pues bueno, obviamente, el boxeisbolista. Les digo, a ver, es que hubo personajes fuertes para que no me quieran funar después. El Porky Casaliebres. A ver, el Porky. Ahí se va acercando para las seis estrellas, ¿eh? El Porky Casaliebres. Obviamente, los chiflados. Doctor Casalucas. Doctor Lucas, perdón. Casalucas. Y el Conejo Risueño. A ver, también las abominaciones podrían ser como la mención honorífica, ¿no? Lo que es el OPAT y lo que es el OPAT. ¿Cómo era? El OMIC. Pues bueno, a ver. Pero bueno, gente, a ver. Ustedes, ¿cómo ven? Si subimos un poco, subimos un poco porque estábamos en 98. Subimos 99, el 40 y 41. A ver, subimos 3.000 de poder. No es la gran cosa, pero ya con eso, miren, avanzamos una misión en lo del evento. A ver, eso está perfecto. Obtén 8.000 pergaminos. Vean, o sea, avanzamos ya dos misiones. Avanzamos tres misiones. Y pues ya. A ver, pero con eso yo me voy satisfechito, ¿eh? Con eso yo me voy satisfechito. Así que bueno, amigos. Yo quería dejar el video de este video. Espero que el video les haya gustado. Y es que si fue así, le pueden dejar un like, comentario, discurso. Pues nada, gente. A ver, un saludito aquí a los que anden activos en el clan. Que bueno, ahora resulta que mi internet anda siendo una basura. Pero vi que andaba activo. Creo que era Dri. Dri era el que andaba activo. Pues sirve que ficho. Sirve que voy a fichar, gente, para que me den mi recompensa. Y ajá. Un saludito. Pues bueno, a ver. Aquí sale, ¿no? Un saludo. Ah, bueno, ya no sale. Es que a ver, no sé por qué el internet andaba mal en lo de ShipDoc y ahora de nuevo. Pero a ver, un saludito para Dri, que era el que andaba activo. Pero bueno, gente. Pues sin más que decir. Muchísimas gracias por el video completo. Nos vemos en la próxima. Adiós.